Yo quiero a mi mamá Y tú le dedicas esta canción Yo le dedico esta canción Otra vez, dirás Yo le dedico esta canción Porque la quiero mucho Mi mamá es la mamá Cuente Esa es mi mamá Mi mamá es estrella Y le dedico esta canción Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá por su verdad Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Usted merece Lo más grande que mi boca exprese Pasé en su vientre nueve meses A veces Cuando uno crece Cuantas, cuantas estupideces Amor especial, fundamental Decidiste luchar Cuando todo iba mal Grisel Pa' qué hablar de él Usted hizo buen papel Madrid mujer Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Por su verdad Ella es Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Por su verdad Como pudiera pagarte Como pudiera decirte Gracias mamá Por su verdad Y le dedico esta canción Como pudiera pagarte Como pudiera decirte Gracias mamá Gracias mamá Por su verdad Una vez más Ella es mi estrella Madre tú la más bella Estás seguro socio Nadie como ella La única señora sincera en mi vida Mi consejera Mi medicina Discúlpame Si a veces no concordamos Recuerda que Madre yo te amo Escúchame Así es como lo hacemos Diciéndote Juntos venceremos Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Por su verdad Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Por su verdad Gracias madre mía Por tu actitud Y por darme a luz No hay igual que tú De tierra y madera Mi boca luz De poca luz Pero ahí estabas tú Como agradecerte en la juventud Por mi salud Nadie como tú Gracias madre mía Por tu actitud Por darme a luz No hay igual que tú Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Esa es mi mamá Ella es La más bella seguro es La estrella que guido mis pies Al nacer Gracias mamá Y le digo esta canción Madre naturaleza Madre vida Madre fuerza Tía Esta va por ti también Anicia La estrella que guido mis pies La estrella que guido mis pies La estrella que guido mis pies La estrella que guido mi te huas Agua Que guido mis pies